Yo lo siento nena, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiarte más Creyendo que voy a llorar, si te llegas a preguntar No siento pena, sé que eso tenía que pasar Mi estilo y tu ego no se pueden mezclar Se va, hasta tu aroma de mi hogar Mientras tengo en casa muerta para que más Encendí un blunt, dije con este lo olvido Me crece en un minilo, échame que tranquilo Dices que yo te vigilo, pero hasta con tus amigas vacilo Y un de borrecho juré que yo te volvido Ahora empezó a me costar 10 kilos De pura crónica y mi voz se quedé apónica Tequila con limón y mucho ron con agua tónica En la cama y en el corazón dejaste huecos Nada que no se olvide en 20 parties con los chuecos Y llegué al mundo sin nada porque voy a sufrir por ti A ver quién la hace sentir lo que yo la hacía sentir Yo sé que estás ardida por jugar con fuego Y ser un jugador aunque me saques del juego Tus berrinches, los empacas junto a tus tiliches Te buscas a otro pinche que te aguante tus bochinches Querías verme down con mi pala con los switches En movie life because music over bitches Yo siento lenta, pero eso no va a pasar Es porque no pienso y no quiero cambiarte más Creyendo que voy a llorar